Muy buenas tardes compañeros diputados, hoy vengo a hablar en nombre de la fracción del PRI y sobre todo vengo a hablar en nombre de la ciudadanía, en el cual nos congratulamos que hemos logrado acuerdos que van en beneficio de la ciudadanía. Hoy en día, como bien lo señaló el promover 2020, estamos sumados en los diferentes estados que presentan ante un vacío o ante la adecuación que hoy en día está presentada por la Comisión, la necesidad de garantizar el derecho al libre tránsito. Aplaudimos estas decisiones todos los partidos políticos que con voluntad nos hemos sumado para lograr esta acción en beneficio de la ciudadanía. Como bien señalaban el caso de Veracruz, Tlaxcala y en particular el tema relacionado con el Estado de Campeche, el municipio del Carmen, donde una servidora es oriunda. Hemos padecido y hemos vivido la necesidad de la ciudadanía por sumarnos en este consenso para poder validar lo que ante la ley señalamos como el derecho del libre tránsito. Tenemos que ver la necesidad de la ciudadanía, de los pueblos que van desarrollando y que necesitan hoy en día todas las gestiones necesarias para lograr el consenso, pero sobre todo para ayudar en la economía de los municipios. En el caso particular que a nosotros nos ocupa, el Puente Zacatal está sumado en el municipio del Carmen, donde su cabecera se aloja, en Ciudad del Carmen, que es una isla, lo cual no tiene otra opción, ningún otro habitante para poder transitar de las siete comunidades de la península de Atasta para poder desarrollar precisamente la actividad económica que se concentra en el municipio del Carmen. Hoy en día nuestra obligación es garantizar el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de la economía, facilitar a los estudiantes poder llegar a las universidades, fortalecer a cada uno de los hogares para que esto sea en desarrollo, pero sobre todo en bien del desarrollo de las familias y de México. Nosotros venimos a hablar en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, donde votaremos a favor de este dictamen de nuestro compañero Jorge Rosiñol y donde seguiremos trabajando en las gestiones ante SCT para que, como bien se señaló, no sólo quede en la acción legislativa, sino se lleve a cabo en los hechos ante las gestiones pertinentes ante los organismos. Hoy en día seguimos sumados por el desarrollo de México y sobre todo por los consensos de los partidos políticos. Muchas gracias.